Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Nahuel soy. Nahuel, Nahuel, Nahuel. Somos parecidos, pero bueno. ¿Cómo andás? ¿Vos llegaste hace un rato o no? Recién aterrizo y vine para acá. Y te trajimos para acá, Nahuel. Bueno, gracias primero y antes que nada por eso. O sea que traes olor, aroma a París. Sí, sí, todavía sí. Bueno, contanos, ¿cómo fue? ¿Cómo estás? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por recibirme. Era feliz, contento. La verdad que fue un lindo torneo. Sufrimos todo el tiempo, creo que hasta el final se sufrió. Ustedes también lo han sufrido. En fase de grupo, solo con un gol entramos en semi. O sea, fue algo increíble. Y después de haberle ganado la semi a Brasil, como se le ganó, la verdad que fue algo espectacular. Qué bárbaro. Sí, hacía mucho que Brasil no perdía. Y fueron ustedes los que le ganaron, ¿no? Claro. ¿Cómo venía cinco campeonatos invictos o una cosa así? Sí, Brasil venía cinco campeonatos invictos en la Paralimpia. Y bueno, esta vez quedaron ahora terceros. Qué bárbaro. Y decíamos... Decime que se siente. Claro. Tal cual, tal cual. Decíamos que la final fue con las mismas banderas del Mundial, ¿no? Estábamos todos ahí haciendo el aguante. Fue increíble el partido. Explícanos, no sé, cómo se pueda, cómo hacen para poder jugar de una manera tan espectacular. Cómo hacen los pases, cómo entienden la cancha. Quizás para vos es una pregunta medio tonta y pido disculpas por eso, pero de verdad que cuando los vemos jugar quedamos maravillados. No, no, la verdad que es una pregunta bastante buena porque la gente no sabe y también tuvo mucha repercusión en el partido y se vio mucho. Bueno, nosotros entrenamos mucho de lunes a viernes y concentramos con la selección también. Así que, bueno, en los entrenamientos es todo lo que nosotros hacemos en el entrenamiento, es lo que se ve en el partido. La comunicación es fundamental entre nosotros. ¿Cómo pueden percibir la pelota? Claro. Tíramela. Mirá, tíramela. Tíramela, a ver. Dale. ¿Quién sabe para dónde tirártela? ¿Viste? ¡Qué maestro! ¡Qué barro! La huel, esas son las cosas que quizás aquellos que estamos tan acostumbrados a que la vida se ve, nos sorprende muchísimo. Que él te diga tíramela sin decirte estoy a tu izquierda, tanto, y vos sepas cómo pasársela. Sí. Y bueno... Ahí va, ¿eh? Ahí va. ¡Ay, es increíble! Sabemos que la cancha mide 20 por 40, y también, bueno, los arqueros ven, el técnico también. ¡Jawel, tíramela! ¡Claro, maravilloso, maravilloso! Así que de todos, el arquero es el único que ve. Sí, sí, es el único que ve. Así que bueno, él cumple un rol fundamental dentro de la cancha, porque él es el que nos está guiando todo el tiempo. Y bueno, y ahora en el último partido más, porque estaba explotado de gente el estadio. Ah, ¿mucho ruido? Claro, fue un estadio para 11.000 personas, y en la final, justamente contra el local, se llenó y nada, era ruido todo el tiempo. La gente también aplaudía, o cada vez que uno se acercaba al arco, ya estaba él, ¡ay, ahí va a entrar! Y bueno, pero no, la verdad que es muy lindo. Se sintió muy lindo desde adentro y desde afuera de la cancha, ¿no? ¿Te perjudica que haya tanto barullo afuera? Eh, la verdad que sí. Sí, porque es clave el oído, ¿no? Claro, porque vos te guías con el sonido de la pelota, y afuera están gritando o aplaudiendo, y te desorienta. ¿Pero no hay ninguna reglamentación para eso? Sí, sí, está que el que hablaba por los parlantes tenía que pedir silencio, pero bueno, la gente, la emoción, y yo creo que era la primera vez que veían un espectáculo en vivo de esa magnitud, y bueno, la emoción lleva a eso, ¿no? Ahora, es impresionante, creo que, y nos alegra un montón, que cada vez tienen más difusión, cada vez tienen más gente que los va a lentar, cada vez es mucho más visible todo lo que ustedes hacen, y eso está buenísimo. Sí, sí, la verdad que sí, está cada vez mucho más. La difusión, el deporte en sí, y eso también nos pone muy contentos y nos ayuda a nosotros también, porque sinceramente nos hacen sentir los afectos. Estamos lejos, lejos de la familia, lejos de Argentina, y ver las redes sociales, los murciélagos, la selección, van por la final, y es un plus que nos dan a nosotros, ¿no? Nahual, ¿y cuántos días metieron allá? Eh, 20 días. ¿Un montón? Sí, y bueno, previo, tuvimos una semana antes en Buenos Aires, concentrando, así que 25 de casa y un mes fuera de casa. O sea, un mes fuera, se bajó del aeropuerto y nosotros lo trajimos acá. ¿Te das cuenta lo que hizo Nahuel para venir, no? ¿Dónde concentran allá, en Buenos Aires? En Buenos Aires estamos concentrando en Núñez, en el Cenar. ¿En el Cenar? Sí, tenemos ahí. Esta pregunta va relacionada, porque, ¿ustedes los murciélagos, tienen algo que ver con AFA? Eh, no. AFA, hasta el año pasado, nos brindaba la ropa. Sí. Y después que cambiamos de presidente de federación, no nos... cambiamos de marca y tenemos Sonder. Ah. Está bien. Y usted... Cerro el uniforme. Sí, pero el uniforme que tenés vos puesto ahora, no es de la marca de usted, sino de la marca de la delegación argentina de... Sí, del Copa Arseria. Claro, de los Juegos Olímpicos. Y bueno, eso también, hasta en eso se mejoró muchísimo la calidad de la ropa, los detalles. La verdad que, eso hablábamos antes, en la Villa Paralímpica, vos podías cambiar con otros países y ahora nadie te quiere cambiar la ropa porque está muy buena. ¡Ay, claro! Antes era un tipo feria ahí adentro, en cada esquina, en cada departamento. Che, te cambio, sí, sí. Y digo, no, y ahora no, es mío y no. Y yo está, me lo quedo. La zapa tan hermosa, ¿eh? De acuerdo, hermosa. ¿Cuánto calzas vos? 41. Nahuel, bueno, con un plantillo, ¿no? No te digo que tengo un collo. Yo calzo 41 también. Ah, bueno, Lico, tené cuidado porque acá viniste al sector peligroso. Nahuel, vos sabés que me quedé pensando en esto del ruido de la pelota, ¿no? Que le sirve a ustedes como guía. ¿Hay, no sé, un entrenamiento diferente a lo que podemos imaginarnos físicamente para eso? Eh, sí, digamos, se entrena lo que es la parte táctica y, bueno, y también llevar la imaginación porque ahí es donde vos también marcas la diferencia. Si yo sé que estoy cerca de la banda, a la banda nosotros le llamamos el que está el cojotado de la cancha. Sí. Y la pelota va a picar en la banda, o sea, en la pared, y sabemos más o menos cuánto se va a abrir. Vos te vas a parar a dos, tres pasos de la banda y no vas a ir a la banda sabiendo que la pelota pega y rebota. Eso también se entrena mucho. Claro, pero... También, bueno, se ven los rivales que lo utilizan porque lo utilizan también. Pero vos estás armando en tu cabeza la posibilidad de juegos y que la pelota tiene que responder como vos te lo imaginaste. Hasta hay cuestiones, me imagino, que matemáticas de distancia, de cálculos. Sí, sí, incluso nuestro entrenador nos dice, no sé, derecha tres, ya sabemos que son a la derecha tres pasos. Izquierda dos. Barre, barre significa que vos te tirás al piso. Para mí estás jugando, le va a estar llenado a la... Sí, o parece un copiloto, viste, que te dice... Es como un joystick afuera. Claro, exactamente. Lo va a manejar. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo arrancaste? Yo arranqué a los 15 años en la selección. ¡Ay, qué chiquito! Sí, ahora tengo 29. Y bueno, ahí me gustó. Yo quedé ciego los 10 años y conocí el fútbol para ciego a los 13. Me invitaron a jugar a un entrenamiento. Y de ahí, bueno, me sumé, me encantó. No conocía lo que era una pelota para ciego. Yo jugaba con la pelota, le ponía la convencional, una bolsa. Claro. Ah, claro, para que haga ruido con eso. Sí. Claro. Así que bueno, una vez que conocí esta pelota, me enamoré. Y ya a los 15 años que me citó la selección, la juvenil, el próximo mes me llamó la mayor y bueno. Sí, pero ahí nomás. A ver, ¿qué pasó recién? ¿Qué pasó ese ruido? Creo que fue mi bebé. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿Por qué no viniste solo? ¿Con quién viniste? No, vine con mi esposa, mi cuñada y mi nene. Pero qué pedazo de ubicación. ¿Los estamos saludando? ¿Cómo se llaman? Karen, Mateo y mi cuñada Amoris. Ahí está, bueno. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Neuel, escuchá. Yo te quería preguntar esto. Porque vos dijiste recién que empezaste a ser ciego los 10 años. Sí. Hasta los 10 años, ¿te acordás todo lo que podías ver o ya tenías alguna dificultad? No, no, sí me acuerdo de todo. ¿Ah, sí? Me acuerdo de los colores, de la forma, de un montón de cosas, no sé, de los colores de pintura de la casa, la cara de mis padres, mis hermanos, mi abuelo, todo, todo, todo. Y cuando vos te imaginas algo, por ejemplo, la Torre Eiffel, ¿cómo te lo imaginas? Primeramente, bueno, pregunto qué forma tiene y después lo voy armando como en mi cabeza. Y también tuvimos un plus porque cuando nos tocaba jugar de noche, la Torre Eiffel se prendía luces. Sí. Qué lindo. Y bueno, eso, a los que somos un poquito moruchos capaz que nos iluminamos. Chenauel, ¿y cuando hablas con tu vieja, por ejemplo, o con tus hermanos, con quién? ¿Recuerdas de cuando tenías 8 o 9 años? ¿Cuando hablaste lo imaginás con ese rostro? Sí, 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 me hablo y por ahí ellos me saben, me preguntan, che, ¿te acordás como de mi cara? Así, 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 así. Y macanoso, te dice ahora. Sí, claro, ahora tengo un poco más de arruga, no sé, pero sí, sí. Y sigue siendo como uno ve en las películas. Pues insisto que a veces uno hace algunas preguntas que suelen ser tontas, así que pedimos disculpas, Nahuel, por eso. No, no, estamos bien. Bueno, las manos pueden ser como parte de tus ojos, de tu vista. ¿Vos le podés tocar el rostro a una persona y saber cómo es, por ejemplo? Sí, sería con el tema del tacto, vos vas tocando y también te lleva a la imaginación, ¿no? Claro, claro. Pero sí, sí te das cuenta. El rostro de tu hijo, por ejemplo, de tu bebé. ¿Me dicen qué pareció a mí? ¿Vos sabés que sí? Sí, vos sabés que sí, ¿no es cierto, mamá? Sí, sí, sí. Dice que sí, que es parecido, es muy hermoso. Y a mí tiene un zapatillo muy facherazo. Facherazo de zapatillo, sí. Y los dos con la camiseta de la selección. ¿Cuánto orgullo que debe sentir de este papá? Estaba preocupado cuando me ve llorando que le ganamos a Brasil porque dice que papá estaba triste y estaba lejos. Él es muy compañero conmigo, va de todos lados. Me acompaña a entrenar, salimos a comprar juntos, de casa, papá, pará, de la puerta, no salga porque yo te acompaño. Y me pone la mano en su hombro y vámoslo dos juntos. Él te cuida. Sí, y me cuenta la mamá que le tuve que llamar incluso diciéndole que el papá estaba bien, que estaba llorando de alegría porque habíamos ganado. Porque él estaba preocupado diciendo que el papá estaba triste. Claro, porque él te vio llorar. Sí. Y en realidad vos estabas chochas. Claro, yo estaba chocha. Fíjate cuando empiece a pasar el tiempo y él tome más conciencia de la hazaña que te acabas de mandar de ganar a Brasil. Sí, 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 la verdad que sí. Y esas lágrimas en ese momento que estaba llorando, ¿por qué llorabas, te acordás? No, fue una emoción tremenda porque, bueno, fue siempre mi sueño patearle un penal a Brasil o hacerle un gol en cancha. Y esa vez me tocó hacer el penal y con el arquero titular, o sea, era guau, no podía creerlo de decir, cumplí mi sueño, ¿no? Y un penal también decisivo porque si yo erraba, Brasil lo hizo después que me hice y bueno. ¡Qué presión! Y nada, una felicidad completa. ¡Qué lindo! Y ahora, ¿con qué soñás? Porque convengamos que ya hiciste. Claro, todo. Te diría que casi todo. Bueno, ahora eso es verdad de los sueños que lo estuve hablando también con compañeros. Mi sueño es jugar en Belgrano, así que voy a intentar armar Belgrano para ciegos. ¡Atento, Luifa! ¡Qué lindo! Así que sí. ¡Atento, Luifa, Artime! ¿Hablaste con el Luifa ya o no? No he hablado todavía con el Luifa. Mira, le vamos a pedir entre todos acá en Seguimos. Públicamente. Y todo el público que mira Seguimos, la mayoría debe ser hincha de los clubes de Córdoba. Así que sos re pirata. Así que sos pirata. Luifa, Artime, acá, Nahuel Heredia, te está haciendo un pedido. Pedile, Nahuel. Pedile, Nahuel, a Luifa, Artime, lo que vos querés. Luifa, sinceramente quiero transpirar la camiseta del pirata y hasta no salir campeón con ella no lo voy a parar. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Ojalá. Aparte lo decido que estás, tenés pinta de tener carácter, Nahuel. Ajá, sí, sí, soy de, si me lo propongo lo tengo que hacer, así que bueno, lo vamos a hacer, ¿no? En edades, generacionalmente hablando en el equipo, ¿qué edades tenemos? El más grande tiene 44, que es el número 4 después de cierre. El capitán tiene 36. Después lo tenemos a Maxi Espinillo con 32. Que lo invocamos recién acá. Sí, 29 yo, y estos juegos, lo lindo que tuvo, que fueron muchos jóvenes, de 21, 22 y 24 años, que estar en un juego paralímpico, capaz que ellos hoy no se dan cuenta por los jóvenes que son, pero... Es muy importante. Es muy importante, ¿no? Por supuesto. A mí me tocó vivir Tokio con 24 años y nada, fue un sueño. Y sí, por supuesto. Y tienen un poco más de vida útil que los jugadores, por ejemplo, profesionales de, no sé, como decíamos recién, de Belgrano. ¿Se estiran un poquito más los años, viste, que a los 30 y pico ya tienen que retirarse? Y a veces sí, porque bueno, el semillero nuestro cuesta mucho, digamos, tener jugadores en sí. Y bueno, y eso hace que vos te mantengas y siempre y cuando te cuides, ¿no? Porque también tenemos que entrenar, que hacer una dieta, que ir al gimnasio, y bueno, y eso también en el cuerpo te va pasando factura. Nahuel, vos además de jugar al fútbol, ¿hacés alguna otra cosa? Por el momento no, solo me dedico a jugar al fútbol. Solo te dedico a jugar al fútbol. ¿Y acá en Córdoba dónde jugás? En la Municipalidad de Córdoba. Hasta pronto con Lucas Rodríguez, Gonzalo Abbas. Claro. Claro, que son los históricos. Sí, sí, sí. Lucas Rodríguez y Gonzalo Abbas, Chaché, son como los gurúes que iniciaron con esta racha ganadora de los murciélagos. Sí, 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 son pioneros ellos en esto, así que... El Lucas es un fantasma porque una vez, lo vi en Acán Chevegrano, si me está viendo, él sabe. Seguro. Sí, sí, hacía la vertical. El Lucas hacía la vertical, le ponían la pelota en la planta de los pies que quedan para arriba, hacía como dos jueguitos y le pegaba el arco. Qué barba. Sí, cuando lo hizo después no le salió bien, así que te mandamos un beso grande, gracias. Lo queremos un montón. Ahora, Córdoba siempre aporta jugadores, ¿no? Córdoba es una potencia importante en jugadores de fútbol ciegos. Sí, sí, la verdad que, bueno, somos creo que seis cordobeses los que estábamos, más contando la juvenil, seremos siete. Y nada, la verdad que aporta ese granito de arena muchísimo, ¿no? Claro. Imagínate. Claro. Y sí, y ahora volvés. ¿Cuánto tiempo descansas y cuándo volvés a entrenar? Eh, a entrenar seguramente acá dos semanas, porque si no me vuelvo loco en casa. Hay que ponerse al día. Y a concentrar, el 15 de octubre ya tenemos que estar concentrando y bueno, y poniéndola... ¿Otra vez de nuevo? Sí, en la cabeza de la Copa América el año que viene. ¡Ah, pa! Y escucha, escúchame esto, porque me parece que vos sos medio como todos los futbolistas, que labores en la casa. ¿Cómo sos como jugador? Bien. No, nada, acá está bien. ¿Hace bien? ¿Hace las cosas o no? Sí, dice que sí. Lago los platos, tiendo la ropa, lo baño el peque. ¿Cuántos altos tiene ese peque? Tres. ¡Ey, alto, eh! ¡Es re alto! ¿Y si él es alto? ¿Vos cuándo me di Nahuel? Uno setenta y cinco. Este es alto. ¿Te gustaría que juegue al fútbol? Sí, me encantaría. Ya sabemos dónde. Sí, obvio. Y mira si te lo convocan de talleres, ¿qué haces? Y bueno, seré la adicción de él. Tiene que aprender a decir, así que... Sí, muy bien. Nahuel, recién contás un poco tu acercamiento con el deporte y por lo que se te ve o por lo que contás, te hizo muy bien, ¿no? Te cambió la vida. Ahí rápido entraste a la selección. ¿Cómo crees que está hoy el deporte para personas ciegas en Argentina? Sí, con respecto a eso sí me cambió mucho. Yo, como siempre dije, el deporte fue y es mi vida porque me abrió muchas puertas y me hizo ver, sinceramente, la vida de otra manera. Me encantó que digas eso. Para, ¿por qué? Es re lindo que digas eso. Porque, sinceramente, nunca me sentí como una persona ciega en sí. El deporte me dio, entrar adentro de la cancha y correr era algo normal para mí, que tal vez antes de no conocer el fútbol no lo tenía. Y, aparte, te saca el miedo. Te saca el miedo de andar en la calle, de si hay un pozo, si hay un árbol. Sabes que podés preguntar, que podés hablar, que podés comunicarte. Me ha tocado viajar solo a varios países y de distintos idiomas. Y, bueno, gracias al fútbol he tenido el coraje, como quien dice, para ir solo. Porque vos no naciste como persona ciega, sino que a los 10 años. Claro, yo que es ciego a los 10 años, sí. Tuve meopía congénita y me pusieron un lente intracular que la retina no lo resistió. Ay, qué bárbaro. ¿Y ahí tu vida cambió? Y ahí mi vida cambió, sí. Nahuel. También tuve una lluvita. Si quieren, la cuente. Contácter. Contácter, sí. Bueno, no se pongan melancólicos, ¿no? No, no. No, no, me encanta. Tienes un humor muy lindo. Y no, y aparte también siempre la uso en mis charlas, porque sé dar charlas para que los niños aprendan. Niño y grande también, ¿no? Yo mi ojo izquierdo, cuando tenía la cirugía, lo pierdo pedaliendo en la escuela. ¿En serio? Con un bollo. ¿En serio? Me pegan un bollo en el ojo izquierdo y lo pierdo al instante, porque yo recuerdo haber visto la luz y después de ahí no ver más, en cuarto grado. Cuando fui al médico, le dije, mamá, tuve dos o tres cirugías y no recuperé y quedé viendo con el ojo derecho. Y me junto a jugar al fútbol al año siguiente con unos compañeros del cole y cuando vamos saliendo, que cada uno se va a su casa, me hacen un chiste y me echan cal viva en el ojo. El chiste de soplar. Y bueno, ahí estuve, me acuerdo bien que fue un viernes, hasta el lunes que fui al cole no le dije nada a mis viejos por temor que me pegaran o algo de eso, pero yo ya veía con esta parte del ojo nada más. Y me acuerdo ese día, tenía una prueba en el cole y le dije al ese año que no veía, me dijo cómo, le tuve que contar y ahí le avisaron a mis padres. Y es realmente lo que nos estás contando, porque además ahí es cuando cambió tu vida para siempre. Sí, sí, sí. ¿Y tus papás? ¿En cuarto grado? En cuarto grado. No, y para mis viejos fue algo muy duro, por eso también hoy estoy agradecido, porque ellos, yo recuerdo muy bien que estaban muy tristes, lloraban, pero nunca bajaron los brazos y si hoy soy lo que soy, es gracias a ellos también, porque me bancaron en todas. Es que qué pedazo de la acción de vida que estás dando en cinco minutos. De la pelea para adelante es toda la acción de vida. ¿Y qué te pasó a vos cuando asumiste tu nueva vida? ¿Cómo te empezaste a meter hasta llegar, por ejemplo, al fútbol? Porque me imagino que no debe ser fácil, tenés que aprender todo un poco desde cero, ¿no? Sí, bueno, mirá, qué casualidad que en este viaje fue tan lindo que me puse a recordar un montón de momentos y que pasaron desde que llegué a la selección hasta acá y torneo y torneo y torneos. Y pensaba en eso, el hoy haber llegado a París 2024 cuando tenía 15 y 6 años y decir qué lindo que es formar parte de los murciélagos, qué lindo debe ser un viaje con los murciélagos. Y hoy ser uno de los representantes, referentes del seleccionado, la verdad que, nada, internamente te llena de orgullo, ¿no? Y saber que personas importantes como mis padres, mis hermanos, bueno, mi esposa, forman parte de eso, te da otro plus de alegría. Y que a veces a la distancia uno nunca va a buscar estas cosas, pero todo eso que te pasó fue parte de un camino que tenías que recorrer si querías llegar hoy a tener, por ejemplo, esa medalla colgada en tu cuello. Sí, sí, es así. La verdad que soy una persona bastante positiva y siempre, nunca le busco el por qué, sino el para qué. Ah, mirá, qué bueno eso. El para qué y no el por qué. Ni no el por qué. Así tiene que ser. Escuchá, vos sabés que una vez hace mucho hablábamos con Lucas Rodríguez y nos contaba algunas anécdotas de ustedes cuando andan viajando por todos lados, que les cuesta, te estás viendo, porque sabes que... Por ahí no se acomodan los hoteles hasta que se acostumbran. Y Lucas nos contaba que por ahí se levantaban rápido a la noche y se metían, no sé, en el baño, abrían la puerta del ropero. Pónenle cosas así. ¿Pasan situaciones como esas? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo es... Por ahí nosotros decimos, más allá de la competencia, por ahí estamos en un viaje egresado porque son anécdotas y anécdotas todo el tiempo. Convivir con personas ciegas te hace reír a cada rato, sinceramente. Pero ¿por qué vos te lo tomas así? Claro, porque... Ustedes se lo toman así, ¿no? Sí, sí, por ahí, no sé. Ahora lo que pasaba, estábamos todos en un departamento, los 10, con los 2 arqueros y los 8 jugadores, en un departamento de 4 habitaciones y 2 baños. No sabés lo que fueron en la entrada de ese baño. Hacés de cuenta que iba a sacar turno al banco. Y claro, y vos ibas despacito, despacito, iba escuchándolo hablar que estaban los otros compañeros de delante y te colabas. Y claro. Salió, no, preocupado. ¿Y cómo entró? Y bueno. Por ejemplo, vos decís, estabas acá en sus habitaciones, ¿no? ¿Cómo te orientó vos para saber que tu pieza es a la que tenés que ir? Y no, había un pasillo, después del pasillo estaban todas las piezas juntas, así que bueno, a mí me había tocado la última de contra la ventana y dije, chao, safe. Ahí está, era fácil. Porque por ahí se te toca la del medio. Le podés errar. Sí, pero ¿siempre iba a la misma cama? No, no, sí, siempre a la misma cama. Ah, mirá. Y organizar encima, no es. Para aprender nosotros, para aprender nosotros para no meter la pata. Se les dice ciego, personas ciegas y no, no videntes. Claro, se les dice personas ciegas. Personas ciegas. Y porque antes que nada son personas. Y si, por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrando, yo te digo, Nahuel, mirá, a vos no te jodes, no te molestas. No, 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 estoy acostumbrado. Está acostumbrado. Encima, las personas hoy somos muy visuales, ¿no? En nuestro lenguaje, a eso me refiero. Todo el tiempo estamos usando palabras que tienen que ver con la visión. Incluso vos dijiste algo muy lindo en un momento que dijiste, a mí me hizo ver la vida de otra forma. Sí. Y lo estás diciendo vos. No, sí, es. Aparte, creo que, o hablo de mi lado, cuando hablo normal, por decir así, che, mirá aquello, allá, o así de señas, te estaba olvidando que estás hablando con una persona ciega. Porque si vos le pones una coma y decís, mira, oh, no, disculpa, allá hay, o es, capaz que ahí se siente mal la persona y no le decís, che, mirá, qué lindo aquel auto color rojo. Claro. Y capaz que después decís, ¿para qué le digo el color si no lo ves? Claro. Pero es que son cosas que uno a veces no quiere meter la pata y sin darse cuenta uno habla como hablamos todos los días, pero quizás por eso es tan importante que hoy estés acá. Sí. Porque la sociedad tiene que ser más inclusiva, la sociedad tiene que entender que hay muchas otras formas de comunicarse, de jugar, de pelearla, de participar, de brillar como brillaron ustedes. Es hermoso lo que hicieron. Felicitaciones por eso, Nahuel, de verdad. Bueno, muchísimas gracias y eso también fue muy lindo que el estadio esté lleno y como dijimos, fue un aprendizaje y yo sé que ahora esas personas que estuvieron en el estadio ya saben que para el próximo partido de fútbol para ciegos van a estar en silencio. Totalmente. ¡Claro! Ese aprendizaje también hay que hacerlo. ¿Cuánto pesa la medalla? Estamos apostando acá. ¿Qué decís vos? Y fácil un kilo debe tener. ¿En serio? Es pesadísimo. Ah, es pesadísima. Es pesadísima. Sí. Más el orgullo que vos tenés. Claro, claro. ¿Cómo pesa? Nahuel, tengo ganas de seguir escuchando o escuchar alguna vez la charla esta que vos dijiste que das en algunos coles. ¿Está en algún lado dónde se te puede escuchar? ¿Cuál? ¿Cómo? Que vos dijiste que a veces das charlas en los colegios. Bueno, sí, he dado charlas en la escuela de mi hija. También tengo mi nena de nueve años. He dado charlas en el Club Güemes. Bueno, y hoy diste una charla acá con nosotros. Y hoy, tu charla de hoy ha sido hermosa. La verdad es que nos dejaste a todos pensando en un montón de cosas. Y las anécdotas también, ¿eh? Sí, eso sí. No nos importaron también, ¿eh? Pero eso se las vamos a preguntar ahora fuera del aire. Hay cosas que me parece no se pueden contar al aire. Cosas que se... Una cortita. Cosas que se dicen entre ustedes. No, de todo. No, y vos imagínate que ahora estábamos con chicos de 20, 21 años y están volando y lo que diga es ya... ¿Para qué? ¿Me dones? ¿Estoy bien? Pero no, no fue un grupo hermoso. Escuchá, para terminar vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Una selfie, obvio. Además de la selfie... ¿Me prestás el antifaz? Sí. Y el tipo sabe de dónde vengo. Todo, todo, todo. Pero para, antes hagamos la selfie. Sí, por supuesto, dale. Porque con la gente grosa que pasa por este programa, hacemos selfie, vos quedate, ¿dónde estás? Vamos nosotros, porque queremos recuerdo, ¿eh? Con vos, permiso. Ay, yo quiero... Permiso, quiero agarrar. Es re pesada. A ver, ahí. Estamos sacando la foto. Hermosa. Ahí está. Gracias, Abuel. Gracias por venir a charlar con nosotros, de verdad, ¿eh? Gracias, gracias.